Si, si, se ve, pero no se queda bien Pero escúchame, a eso le... Ya está, ya te lo he dicho Cierra un poco la puerta, ¿sabes? Cuidado con la New Balance, eh Joder, madre mía, con eso este hombre no se cae, eh Ya está, ya está mayor ¿Vale, está bien puesto? ¿Qué has dicho, hijo de puta? Que la New Balance, que está guapa